Hola, buenos días. Soy Antonio Hinojosa. Os vamos a contar cómo funciona nuestro club de lectura. Nuestro club de lectura es un club en el que se reúne mucha gente y comenta y lee los libros. Los libros que leemos son de lectura fácil. Eso quiere decir que son libros fáciles de entender. Entramos en la página de Planeta Fácil. Entramos en el club. Fíjate en qué libro estamos leyendo y por qué capítulo vamos. Lee el libro hasta este capítulo. También puedes leer las opiniones de otras personas. Tenemos que dar al botón Participar. Luego, como veis, en los comentarios podemos responder y damos a responder. Y ahí podemos escribir el comentario que queramos sobre el libro. También hacemos reuniones en directo. Estas reuniones las hacemos por YouTube. Y os vamos a contar cómo hacerlo. Entra en la página de club. Mira a qué hora y qué día tenemos la reunión. Pulsa en el título del vídeo. Para seguir la reunión, en la caja de la derecha, preséntate y escribe tus opiniones. Entra en la caja de la derecha.